La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó una reunión de trabajo con los integrantes del sistema anticorrupción en el Estado con el objetivo de fortalecer los mecanismos de combate de este delito y analizar la política pública trazada por el gobierno del Estado en la materia. En el encuentro, la jefa del Ejecutivo Externo que Tlaxcala será referente en este rubro gracias a la asesoría de la especialista e instructora de la Administración Pública Federal en materia administrativa y penal del Sistema Nacional Anticorrupción, Lisbet Xochit Padilla-Zanabria. Si hoy estamos coordinados, si hoy tenemos también el apoyo de la doctora, pues creo que podemos hacer muchas cosas, así que yo los invito a que trabajemos en equipo, que sigamos haciendo lo que hoy es importante, que los tres poderes se puedan caminar en coordinación para lograr poner ejemplos, claros ejemplos de cómo tenemos que actuar en consecuencia de actos de corrupción. En este sentido, Cuellar Cisneros recordó que desde los primeros meses de su administración se signó una carta compromiso para combatir y erradicar la corrupción y se creó la Unidad de Inteligencia Financiera para contar con elementos que permitan inhibir estos actos. Una de las primeras acciones también fue crear la UIP en un principio, porque lo que queríamos era establecer los mecanismos para ir acabando con la corrupción. Nos debemos a los ciudadanos porque ellos han puesto en nosotros su confianza para llevar de la mejor manera a este Estado y desde luego se inician todas las actividades para poner orden y que sobre todo se inician estos procedimientos. Por su parte, la especialista Lisbeth Xochit Padilla-Zanabria expuso que se deben fortalecer la capacitación jurídica con la finalidad de respetar las garantías individuales en estricto apego a derecho. Evidentemente no se puede combatir la corrupción si no lo hacemos desde una perspectiva colegiada. Me parece que si nosotros unimos esfuerzos, si unimos conocimientos y si trabajamos en conjunto podemos hacer mucho, podemos hacer mucho. Padilla-Zanabria destacó que se debe generar un trabajo articulado para lograr inhibir y sancionar actos de corrupción. La sociedad quiere la solución. La sociedad quiere gente privada de la libertad. La sociedad quiere gente que se le hayan quitado sus bienes por extinción de dominio. Dentro de la reunión, los integrantes del sistema anticorrupción compartieron los avances registrados en la entidad para fortalecer la estructura del Estado y los municipios con el objetivo de generar acciones eficaces de combate contra este delito como lo es la creación de programas informativos que permitan inhibir actos de corrupción. En el encuentro participaron los titulares de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, la Secretaría de la Función Pública, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Tlaxcala, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, del Secretario de Ejecutivo del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.